y bueno familia vamos a ver si merece la pena guardar los sobrecitos un poquito más buenos que nos van dando las recompensas semanales y está en el evento de frizz vale ya sabéis que para los eventos es cuando guardamos este tipo de sobre los sobre un poquito más bueno los sobre oro jumbo eso no suele merecer mucho la pena pero vaya un rap for un valverde un kundé nos sacan de un bache nos sacan no hacen todo el apaño prácticamente un gabriel jesús lo puedes cambiar por un mbappé y te sobra para fichar a mendy ojo panelazo no el defensa este del milán de 83 no tío y te sobra e incluso un valverde 800 moneditas 800 mil moneditas ojo te da para fichar a un icono y medio un sidor una cosita así bastante tocha bueno aquí normalmente los sobres de plata ahora mismo hay un trajeo que flipa ya os dije que había un trajeo que flipa con el tema de los jugadores de plata mirar siempre el precio vale sobre todo lo de la premier son muy muy caros ya avisé cuando estaba muy barato y ahora mismo los jugadores de la premier algunos de plata y eso con el tema de los eventos de la recompensa y del desafío de liga y eso la gente que lo quiera hacer incluso para el icono otro panel algo algo bueno un medio 84 medio 85 tío pues nada f otro medio 83 de mierda están saliendo bastante caro incluso había uno bronce que valía cinco mil monedas yo lo avisé cuando estaba 1800 y ya estaba por por un pico más de pasta sobre de jugador electro único este intransferible vale vamos a abrirse intransferible y el resto ya sabéis que tenemos un sobre de 100.000 tenemos de 50.000 tenemos mega sobre zapata están saliendo todos los jugadores de la liga italiana con 83 de media este es flipante 10 a ver si nos tocan por lo menos cambio de posición que tengan precio descarte a ver si nos tocan por lo menos cositas que esté un poquito más más cara no un cazador alguna cosita así un poquito más chula bueno aquí tenemos a grimaldo coquelín con ate algo hay por ahí monedita y después yo me organizo las vendas vale ahora mismo para que no se haga muy largo esto tampoco es simplemente a veces merece la pena guardarlo para los eventos yo creo que sí a ver qué va tocando ojo otro panel ya toca o vací ya toca que sea algo un poquito bueno ya toca algo es un poquito bueno estamos rozando el evento frizz estamos rozando ya alguna cartita frizz mira aquí por ejemplo esta de la liga francesa puede que cueste algo puede coche algo en este caso no pero bueno solamente por hacerme el vacío realmente pero de la premier son sobre todo los mejores tradios de bronce y de plata siempre lo de lo de premier vale vale aquí tenemos jugadores de plata y oro y aquí tenemos jugadores 6 de plata y 6 de oro contiene seis jugadores vamos a abrir este lugar del izquierdo y luego ya vamos por orden y ya llegan los sobres que son más buenos ya llegan los sobres caros también te digo que para que me toque esta mierda de media 80 a media 81 prefiero que me tocó un panel medio 83 que por lo menos de cara sbc está bien pero y ahora que me toque también un 84 un 85 algún jugador un poquito más caro este de la segunda liga de la premier vale pasa si llega a ser de la premier en vez de la segunda de la premier pasa de costar 300 monedas a costar 4000 esto que traen jugadores de oro y plata creo que no lo voy a guardar mal porque normalmente siempre me suelen tocar jugadores de plata el único solamente por hablar me va a tocar aquí un jugador media 83 como no con mati me estoy afiliando al medio 83 el número 83 me estoy afiliando aquí me están saliendo toda la morraña de media 83 que hay no me puede salir un mendí no me puede tocar un jugador como no sé que tiene que tocar la mierda number one no me toca un jugador un jugador bueno mira que hay jugadores 83 bueno que valen por lo menos monedilla mendi vale 40 mil monedita ahora que con el evento subió bajo y después subió aunque subió 49 después después subió tenemos sobre de 50 mega sobre y sobre de jugadores únicos vamos a abrir el mega sobre son todos ellos jugadores oro 18 únicos ni panel tío menos atracos portero areola no fabiak y areola digo estaría guapo areola polaco a ver qué hay por aquí es que no hay ni un medio 83 tío bueno aquí en contratos tenemos por lo menos 2.500 moneditas tenemos un ancla equipación del tijuana ojo el apodo del club y por aquí tenemos también vamos rayilla que vamos a vender moneditas todo lo bueno que somos moneditas y algún también 2500 moneditas y algún también modificado de posición ahí he visto que es buen éxito vamos a abrir de la derecha que es del centro luego el de la izquierda y luego el último tenemos opción de que toque algo tío ni para ti panel siquiera que atraco tío ni panel siquiera tío esto ya es bizarro esto ya no es ni medio normal tiene el tema de los sobres también es que los eventos siempre en el fe a mucho el tema de los sobres esta del monaco está guapa creo incluso que puede costar esta moneda la equipación del monaco algo tiene que costar creo que la verdad que está bastante guapa y la del athletic club también está muy guapa los colores rojos y en la equipación es tan chulo pero que no sean rojo entero vamos a ver los sobres vamos a ver el jugador sobre único todos ellos oro todos únicos y tiene consumibles es lo malo pero bueno te puedo con un cazador un par de sombras panel panel alto por favor del chelsea sillets medio 84 por lo menos aquí tenemos otras cuatro mil moneditas ya sabéis que también van a meterlo en el cono medio y van a meter los swap y ahí van a tocar cositas chulas ahí va a subir todo de precio si tienes cositas guardadas no no te recomiendo que las vendas porque van a salir cositas chulas y paredes ahora hay un marquesina que pide jugador del parís saint germain pero en incluso a sitios que están abriendo tanto sobre ahora en el evento están abriendo tanta cantidad sobre en el evento que no tienen valor casi los jugadores ahora mismo normales un sobre oro sería un puntazo que aquí saliera algo tope también os digo yo he abierto sobre de 2.500 fifa point de 2.000 fifa point de 1.500 de 1.750 de 450 de 350 que son sobres que valen dinero real y que son sobres de los más grandes que hay en el juego y lo que mejor me ha salido hasta el momento ha sido un sobre oro jumbo que vale 15.000 premium un sobre de 15.000 que te pueden tocar tres jugadores únicos y me tocó sala y no solamente me tocó sala caminante que a mí un caminante no me toca ni para atrás sino que detrás estaba donnarumma con otra media 89 mira aquí tiene que tocar largo porque ya me había cabreado muchísimo tío no puede ser la cantidad de sobre bueno que me guardo para el evento y que ni rocemos el evento siquiera por lo menos un caminante alemán muller media 87 detrás puede haber un medio 85 un medio de 83 como mendio un walker de eventos seguro que no tenemos nada tenemos 84 84 tenemos tres media 84 nada más que aquí tenemos 12.000 moneditas coutinho moquieles mateos con este atlético si este no lo conozco ni sé quién es tío quién es mateos cura ni ha debutado no ojo otro 84 pero bueno ten en cuenta con un sabre de 100.000 monedas que son todos jugadores ahora todo único la verdad que un poquito de fe es un poquito un poquito de fe no un poquito no es bastante de fe realmente no es un poquito bastante yo creo que es bastante efe vamos a hacer una cosa en el tema del evento siempre me funciona esto ahora voy a dar un truquito para abrir tres sobre previsualizado ya veis que los sobres promocionales y un montón ahora montones de sobres que todavía quedan hasta sobre de 2.500 había ronda de sobre de 2.500 y ahora había sobres también vale y ahora tú tienes seis por cuenta también para que te toque las posibilidades son altas de que te toque algún jugador contra el fuego 11% el jugador del equipo de la semana un 41 pero es que el jugador del equipo de la semana esta semana es una mierda aquí si por ejemplo hubiera un bandai un vape un vinicius un mané un sala merece la pena pero ahora mismo la verdad que el equipo de la semana la posibilidad de un 40% para que te toque un jugador el precio descarte la verdad que no merece la pena que el sobre vale mucho pasta vamos a verlo previsualizados y yo lo que hago siempre es me toca algo en el sobre previsualizado y abro tres sobre previsualizado en el que yo le pierda dinero aquí también me han tocado grandes cosas haciendo esto vale esto ya lo vendremos después aquí por ejemplo empezamos de cero tú previsualizar el sobre tú dices bueno pierdo dinero lo compras vuelve a previsualizar el sobre le gana dinero ha gastado un intento vuelve a previsualizar el sobre pierde dos hasta el tercero que previsualiza y pierde vas abriendo solamente te gasta unas 14.000 moneditas porque si te toca algo que te da mucho dinero es incluso mejor pero si no solamente pierde 14.000 moneditas que es menos porque siempre los sobres te va a lograr 2.000 2.500 3.000 cositas de monedas aquí de momento vamos a perder dinero liga de manager calcio mc mc esta creo que está a 5.000 monedas en este sobre no perdemos dinero así que lo vamos a comprar aquí no perdemos dinero así que lo compramos primer intento que no perdemos vale tenemos tres oportunidades de perder pasa radu babel este está para venderlo insta compra a 5.000 liga de manager escudo escudo esto también lo mandemos aquí nos palmamos pasa vale como estáis viendo ya se ha venido y está comprado seguimos con la misma moneda ojo y cultuado tío es que te lo digo es que te lo digo es que esto funciona es que funciona tío y media 89 y de 89 el chaval rematador rematador el fútbol club barcelona tema de estadio nada mal vamos a comprarlo es que esto funciona no te lo digo por cachondeo de todo lo todas las cositas que van tocando te lo voy diciendo para que lo vayas haciendo para tener un poquito más de suerte ya que está tan complicado conseguir cositas dentro del juego que te lo ponen tan complicado y eso pues por lo menos esto que te va dando una extra de dinerillo vamos a ponerlo a la venta del barcelona el tema del estadio para que lo disfruten ahí el europa ley y dos rematadores rematados se puede vender también por dinerillo de momento no hemos perdido dinero sino que hemos ganado muchísimo dinero si yo venda ese courtois incluso ya nos ponemos por cien mil moneditas un caminante tío que alegría cuando abren un sobre de todo un caminante aquí vamos a palmar dinero pero yo te digo que como un loco además mariano bueno mariano puede que toque algo ese dmc o puede que valga algo pero bueno lo vamos a comprar pero aquí para almamos dinero no mucho a lo mejor dos mil moneditas pero aquí para almamos de moneda vale es el primer sobre que para almamos moneditas el tema de los portugueses para los sbc viene de lujo tío esto lo voy a poner a la venta también creo que vale 1400 esto lo descarto esto lo descarto y mariano para transferible porque se supone que va a salir el lucas vásquez y el kundé de la champions para que elija igual que salió lo de suele y lo de pique y supuestamente van a pedir un jugador de un equipo de otro que lo mismo sube te vale mil moneditas 1500 pero bueno algo es mcd matuidi dio en el inter de miami tama tuya por lo bueno que era el hijo un jugador valoración 75 80 tranquilo por no me de nada tampoco que tu diga un player pick normal no de 75 80 tranquilo o sea esto es una mierda asegurada 75 80 tío costil por lo menos no de francia ya que estamos aquí que la liga francesa siempre tiene cositas un poquito así para hacer aquí vamos a pegar más monedas este sería el segundo sobre que palmamos monedas ya y vamos con la tercera oportunidad vale tenemos para palmar tres sobres y de verdad que esto funciona tío ya habéis visto un courtois a través de mensaje también un jugador súper bueno publicic si está de evento tío como me ha salido publicic de eventos si está publicic en cartas especiales de eventos como salió aquí tío menos atrás como acaban de pegar o sea está en sbc pero yo estando en sbc se supone que no te puede tocar no se supone no se supone que no te puede tocar no se está en eventos vamos a comparar el precio se supone que no te puede tocar pero bueno liga de manager pokey peterson aquí perdemos monedas y ya si abrimos el previsualizado y no te toca nada ya aquí acabaría el tema vale se recomienda hacer una beca de 34 días porque si lo hace a diario va a perder moneda porque no siempre te va a salir un courtois y eso si no todo el mundo estaría haciéndolo todo el día pero algo que cada 34 días que simplemente con el dinero de ganar partidos jugando con que juegue 45 partidos al día ya saca esas monedas por la red invierta así mco mc pues aquí tampoco tampoco palmamos moneda esto lo vamos a comprar aquí no palmamos moneda tampoco porque no más que son cinco mil monedas tened en cuenta que yo por ejemplo ahora yo esto lo voy a vender después vale quitando este que lo pongo a la venta ya para que se venda tened en cuenta que yo estos jugadores lo voy a vender después y el dinero lo recupero vale que aunque digáis que yo por ejemplo empezó ahora con equis dinero si yo vendo estos contratos 400 estos 250 son mil mil quinientas esta creo que vale 300 400 2.000 tus ar grove y carvin son otras mil más los cinco mil del puesto de mc o mc son ocho mil nueve mil moneditas no le perdemos dinero al sobre vale ganamos un poquito ya se ha vendido de hecho tenemos otra vez de nuevo 55.000 abrimos el último posible caminante frizz para ti y lo bueno que tiene es que este por ejemplo puedes ver si te merece la pena y si has perdido dinero pues no lo habréis ahorrar el dinerito tenemos pedro neto portal timber liga santander que ya no tienen valor ninguno rematador metros este sobre te da más o menos unas dos mil ochocientas moneditas pero ya no merece la pena comprarlo vale esto ya no merece la pena comprarlo ni de broma así que nada ha merecido la pena el hacer el truquito este que os he enseñado el guardar sobre para eventos habéis visto que no merece la pena porque además que en el fea no toca ni paneles siquiera te toca un medio 87 pero es un sobre de 100 mil monedas también tened en cuenta que hemos abierto mega sobre sobre de 35.000 sobre de 25.000 sobre de 45.000 sobre de 50 sobre de 100 y me ha tocado tres medios 84 y medio 87 bastante atraco el resto todo media 83 o menos y muchos jugadores de media 75 un atraco flipante así que nada espero que os sirva el vídeo un poco ríe aquí un montón de cosas bastante divertido para el día de hoy mientras está jugando al futchampión te lo pone de fondo y así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao